Hola, mi nombre es Johanna Portillo-Peringhues, soy estudiante de la Universidad de la Amazonía del cuarto semestre. Hoy vengo a exponer las pulgas Cetenocefalides canis y las Cetenocefalides felis. Bueno, la clasificación taxonómica de estas pulgas es Reino Animalia, Filum Artrópoda, Clase Insecta, Orden Ciponaptera, Familia Pulisidae, que son conocidas como las pulgas de los humanos y animales domésticos, el género Cetenocefalides y las especies Cetenocefalides canis y Cetenocefalides felis. Bueno, aquí encontramos las dos pulgas, la Cetenocefalides canis y la Cetenocefalides felis. Este género, Cetenocefalides, se caracteriza por tener estas estructuras que se ven aquí, que toman el nombre de tenidios. Entonces, está el tenidio pronotal y el tenidio genal, igualmente en la del felis. Tenidio pronotal y tenidio genal. Bueno, aquí tenemos una Cetenocefalides felis. Cabe aclarar que las partes que voy a indicar acá también están presentes en la Cetenocefalides canis. Entonces, empecemos diciendo que tiene tres tagmas principales. Está la cabeza, el tórax, donde se encuentran los tres pares de patas, y el abdomen. Bueno, como le indica la imagen A, la letra A indica el fémur, la B indica la tibia, y el C el tarso. Ahora vamos con morfología de la cabeza. La letra E indica el tenidio pronotal, que es esta, estas de aquí. El D, los ojos u o celos de la pulga. F, tenidio genal. Y el G, los palpos del aparato bucal. Bueno, continuamos con la parte posterior terminal del abdomen, un poco dorsal. Se ubica lo que es el sensilium o el pigidium, que se indica con la letra B. Y la A indica las Cetas antesenciliales o Cerdas antepigidiales. Esto conforma lo que es el principal órgano sensorial de la pulga. Y en esta imagen podemos ver, indicada con la letra C, una uña. Y la D, las Zetas, que son como estas partes que se observan aquí. No estas. Entonces, continuamos con diferencias que tienen entre sí. La Zeta enocefalides canis también es conocida como la pulga del perro. Y la Zeta enocefalides feliz, pues es conocida como la pulga del gato. Entonces, vemos que la pulga del perro, estas dos imágenes, pertenecen a la Zeta enocefalides canis. Vemos que esta tiene una cabeza más redondeada, como más curva. Y... La Zeta enocefalides feliz tiene, y se puede observar, una cabeza más alargada. No es tan curva como la observamos en la Zeta enocefalides canis. También, que las tenidias genales y las tenidias protonales son muy marcadas. Y también, que la tenidia genal, en la primera tenidia genal, tiene una espina más larga en comparación a la Zeta enocefalides canis. Ahora pasamos a las patas. En la parte de la tibia, en la Zeta enocefalides canis, entre la Zeta posmedial y la Zeta apical, hay dos sacavocados, indicados con el número 1 y el 2. Y que en cada uno de estos hay una espina corta y rígida. Y en el Zeta enocefalides feliz, que es esta imagen de acá, entre la Zeta posmedial y la Zeta apical, hay una muesca que se indica con el número 1. Y esta tiene una espina corta y rígida. Continuamos con el ciclo biológico. Es importante mencionar que las pulgas son holometaolas. Esto quiere decir que desarrollan una metamorfosis completa o marcada. Y esta se desarrolla en cuatro fases. Primero huevo, luego larva, con tres estadios larvarios, luego pupa y finalmente adulto. Primero, en el género Zeta enocefalides, la ovoposición ocurre dos días después de que el macho y la hembra alcancen al huésped. La reproducción ocurre de manera sexual. Esto quiere decir que la hembra busca al macho y el macho a la hembra para el proceso de la copulación. Inicialmente, la hembra ovoposita en el huésped o en el animal en el que se encuentre. Pero por las sacudidas o porque el animal se rasque o por el viento incluso, pues estos huevos se pueden caer a los sitios que frecuenta el animal, que pueden ser las camas, las alfombras, los muebles. Entonces, se caen junto con las heces de las pulgas, las pulgas adultas y también detritos. Ya el huevo en el suelo o, bueno, en las alfombras, en las camas o muebles, eclosiona. Allí eclosiona y aparece el primer estadio larvario. Este primer estadio larvario se alimenta de las heces, materia orgánica o detritos. Luego pasa al segundo estadio larvario, nuevamente se alimenta y pasa al tercer estadio larvario. En este punto deja de comer, vacía su aparato digestivo y teje un capullo sedoso llamado crisálida, que contiene a la pupa, que ya es como tal la tercera fase del ciclo biológico. La pulga se desarrolla en esta crisálida hasta ser adulta, pero ella inicialmente se encuentra dentro de este capullo. Y aquí puede estar varios meses hasta que tenga las condiciones adecuadas para ella salir. Y luego de que encuentra un huésped, ella ya empieza a alimentarse y pues el ciclo biológico se repite. Acá podemos encontrar los factores que influyen en la vida de la pulga. De acuerdo a estos factores, es que ya se demoran cierto tiempo en desarrollar todo su ciclo. Entonces está la temperatura, humedad relativa, disponibilidad de huésped o el alimento, movimiento del aire, cambios en la intensidad de la luz, olor del huésped y los productos utilizados en el huésped. Continuamos con el huésped de predilección. Entonces, en caso de setenocefalides canis, pues prefieren a los caninos o perros. Y en caso de los setenocefalides felis, prefieren también a caninos y felinos. E incluso setenocefalides felis se encuentran más en caninos que setenocefalides canis. Las pulgas pueden causar diferentes daños en el animal donde se están hospedando. Entonces hay enfermedades cutáneas como la dermatitis por picadura de pulga y la dermatitis alérgica por las pulgas. Entonces la dermatitis por picadura de pulga afecta sobre todo el vientre, las caras internas de los muslos y la grupa de los animales afectados. Los síntomas más frecuentes son la rubefacción de la piel, la formación de pústulas y las lesiones debidas a la irritación mecánica por rascado y mordedura en la zona que rodea el punto de la picadura. Por lo general, la dermatitis alérgica causada por las pulgas tiene una evolución más compleja. Entonces una vez sensibilizado el huésped con determinados componentes de la salida de la pulga, se desencadenan reacciones alérgicas. También hay pérdidas de sangre y pues en caso de ataque masivo, los animales jóvenes y los ejemplares de razas caninas pequeñas pueden desarrollar anemia por la pérdida considerable de sangre. Y en casos ya muy graves pueden llegar a morir. Las secuelas que pueden causar las reacciones alérgicas son lesiones castrosas, las alteraciones seborreicas combinadas con la caída del pelo y daños resultantes de los lamidos y rascaduras constantes en ampliaciones corporales. Como se puede observar en las fotos que miramos en pantalla. También pueden transmitir endoparásitos como imenolepsis nana, imelonepsis diminuta y didilidium caninum. Y enfermedades bacterianas como borreliosis, bartonelliosis, riqueziosis y micoplasmosis. Pues comprende daños económicos importantes ya que los animales por el estrés y el plurito pueden adelgazar, enfermar de anemia y pues ya hasta morir. Y lo que en una producción pues no es tan conveniente. Continuamos con la profilaxis. Entonces se debe bañar a los animales muy bien, que estén muy ansiados e igualmente las zonas o sitios donde ellos puedan estar. Porque como ya vimos, los huevos, las larvas y la pupa pues se encuentran en el nicho como tal del animal. Entonces es importante el aseo. Continuamos con el tratamiento, con los tratamientos que hay para pulgas. Entonces hay este jabón que su nombre comercial es Asuntol. El principio activo es Kaumapos. Tiene una concentración de un gramo de Kaumapos y 100 gramos de excipiente CSP. Es para caninos. Se debe bañar al perro obteniendo abundante espuma. Se deja actuar por cinco minutos y luego se enjuaga. Esto con bastante agua. Y luego se repite todo el proceso. Pues la vida de aplicación es externa. Las recomendaciones. Hay que leer la etiqueta antes de usar el producto y se debe mantener fuera del alcance de los niños y por nada debe ser utilizado en gatos. Solo sirve para perros. Seguimos con este insecticida que su nombre comercial es Kaotorine. El principio activo es Deltametrina. La concentración es de 25% de Deltametrina. Bueno, este es un insecticida en gránulos dispersables de amplio espectro de acción y eficacia residual prolongada. Y es para tratamientos de interiores, como instalaciones de industria alimentaria, almacenes, entre otros. La dosis para infestación crónica es que se diluye 5 gramos del producto en 5 litros de agua y se esparce en una superficie de 100 metros cúbicos. Ya si la infestación es localizada, se utiliza 2.5 gramos en 5 litros de agua. Igual sirve para 100 metros cúbicos. Las recomendaciones es que los paños o trapos utilizados para la limpieza posterior se deben desechar porque el producto es fuerte. Para la protección, ¿no? Entonces se debe también utilizar protección respiratoria en manos, en ojos, en piel y en cuerpo. Y ya para finalizar, algunos tratamientos alternativos o caseros. Entonces hay muchos de estos. Algunos de ellos son solución de agua con vinagre, solución de agua con limón y lavanda, repelente con lavanda y aceite de oliva, repelente a base de plantas aromáticas y aceite de lavanda. Estos tratamientos pueden ser utilizados tanto en el animal como en el ambiente. Bueno, esto sería todo sobre estas dos pulgas. Espero que les sirva la información y muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.